Tranquilízate. Ahí ya está grabando, Gabriel. Ok, vamos a compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Está cargando. Ahí ya cargó, falta que la pongas en vista grande. Ahí está, listo. ¿Ya está? Sí, sí. Porque mi monitor todavía no se ve, se ve que tarda más. Pero vos estás viendo la presentación, ¿verdad? Sigue la presentación. Bueno, continuamos con el ciclo de Management Online. La verdad que, bueno, Javier es un amigazo. Realmente, más allá de ser un directivo tan importante y con una trayectoria increíble. Y bueno, ahora, hoy yo los presenté a ustedes cuando dije que realmente en esta jornada de Management, en este seminario online, el primer seminario online que organizamos. Y la verdad es que yo tenía el gusto de estar con tres amigos. Todos, porque somos tres cuarentones, porque todos son de, los conozco de hace 40 años. Y bueno, lo vimos a Javier Casarrúa y ahora tengo el honor de compartir con todos los alumnos de dirección general y las prácticas profesionales supervisadas de dirección y todo el equipo de cátedra de dirección general. Tengo el honor de, a través del email que es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo, poder seguir adelante con este seminario que apunta a mostrarle a los chicos el liderazgo en la alta dirección, cómo son las prácticas directivas, los desafíos de la alta dirección. Y bueno, para mí es realmente un gusto con qué personas voy a interactuar hoy. Y voy a hacer brevemente, después ellos se van a presentar, pero bueno, primero tengo el gusto de presentar a Gustavo Gil, una persona de la cual aprendí mucho, una persona que es un extraordinario profesional, pero mucho mejor persona, para mí realmente ha sido muy inspirador. Tengo muchas anécdotas que voy a dejar un poco para el transcurso de la conversación, pero si tengo que reflejarme en una anécdota es cuando Gustavo me dejó su oficina, porque él iba creciendo en su carrera y yo lo iba acompañando detrás, me dijo que esa oficina él no se la quería dar a nadie, era una oficina de la suerte y que con un placer enorme me la estaba dando a mí. Y eso fue terrible, y después cuando Gustavo no podía decir que se iba a su carrera internacional a Estados Unidos y le ofrecen una posición de terrible liderazgo en otra compañía, él tiene el honor de compartir y de recomendarme, ¿no? Así que eso lo pinta Gustavo, y bueno, que después de tantos años nos hayamos reencontrado, Gustavo vino varias veces a la facultad y que se ha querido participar, habla realmente del aprecio y la admiración que yo tengo por Gustavo. Muchas gracias. No, por favor, Gustavo tiene una trayectoria enorme, vamos a puntualizar solo hitos, Sherin Plau, una de las compañías farmacéuticas más importantes del mundo, que hoy es parte de Merger Pidón, pero fue para mí la escuela, lo mencioné antes, la empresa donde más aprendí, le estoy agradecido a todos, pero esto fue una escuela. Alcon, que fue la otra compañía en la cual trabajé con Gustavo, otro, digamos, desafío, Gustavo tuvo un desafío enorme de conducir, este es el laboratorio líder de la oftalmología en el mundo, y tuvo Gustavo la conducción del negocio más importante de la compañía del oftalmológico. Después Gustavo también participó en faz directiva en la compañía farmacía Aption, compañía RONTAC, SIDUS, y realmente Gustavo, de alguna manera, tiene una frutilla del postre, liderando en Novartis desde prácticamente varias divisiones de oftalmología, pero llegó a manejar todo el proyecto de oncología, que fue un desafío tremendo, liderando todo el negocio de oncología, que después Gustavo lo va a comentar cómo fue su dirección. Y ahora voy a la otra persona, que realmente lo califico primero como persona, como gran persona, y después como gran profesional, pero Tito para mí es un amigo, y realmente también van a ver ustedes un perfil diferente, el perfil de Gustavo muy enfocado a la multinacional y a la empresa grande, y Tito también tiene un paso por empresas grandes, pero su trayectoria es muy rica en la dirección de Pymes, así que hemos buscado complementos realmente, para que ustedes puedan ver los distintos desafíos. Bueno, Tito también tiene una trayectoria enorme, voy a, no sé si estábamos por acá, pero creo que lo tenía más adelante lo de Tito, acá está, Tito tiene una trayectoria muy interesante, liderando sectores de marketing, y fundamentalmente uno lo puede asociar con la empresa Calza, con Danica, y allí estuvo en mercados industriales, muy muy interesante la trayectoria de Tito, y ahora liderando Pymes, sobre todo en el área de lo que es muebles de cocina y demás. Bueno, básicamente esto fue un disparador, ahora voy a dejar de compartir la pantalla, voy a dejar de compartir la pantalla, y, ¿eh? ¿Quieres compartir? Sí. Perfecto. Entonces voy abriendo el juego, la idea es, se presenta a Gustavo, porque nadie mejor que Gustavo nos cuente, suponete Gus, en cinco minutos nos contás quién sos, después vamos a que Tito nos cuente en cinco minutos quién sos, y después yo les voy haciendo una pregunta, y hacemos un pequeño diálogo, y después vienen las preguntas de los chicos. Pero bueno, el desafío es, en cinco minutos, Gusti, ¿quién es Gustavo Gil? Bueno, más que nada, dejar claro de dónde vengo, ¿no? Sí, yo siempre fui un tipo que hubiese querido estar en el lugar, se lo dije, en alguno de los cursos en los cuales estuve participando en Lomas, hubiese gustado estar en la universidad, no soy un universitario, tuve la fortuna de estar acompañado con gente muy inteligente, que me ha ayudado en la capacitación, y en entender todo lo que era este negocio, uno de ellos, acá lo tienen presente, que es Gabriel, y me fui haciendo, me fui haciendo a partir de la experiencia. Mi, digamos, toda mi experiencia grande la hice en la industria farmacéutica, empecé a trabajar en la industria cuando tenía 28 años, como visitador médico, y ahí en Jering Plau, que es donde empecé mi carrera en la industria, y ahí estuve 13 años trabajando, que pasé de ser visitador médico, pasando por diferentes etapas, hasta llegar a la gerencia de unidad de negocios de oncología. De ahí pasé a Estados Unidos, una posición global, una gerencia de producto en oncología para el mundo, donde estuve un año, y después volví a trabajar a Alcon, para liderar el negocio oftalmológico, con un desafío especial, porque Alcon había adquirido a lo que era la compañía número 3 de oftalmología, que era PLOS, entonces tenía que manejar las dos líneas oftalmológicas dentro de un mercado altamente competitivo. De Alcon pasé a Farmacía Aption, en Farmacía Aption estuve un par de años, también manejando oftalmología, donde ellos habían lanzado una próstata glandina oftálmica, que era un producto revolucionario para el momento, de ahí ya pasé a una, mi primera experiencia en una compañía nacional, que se llama Sidus, estuve poco tiempo en Sidus, perdón, estuve en Rontag, estuve dos años en Rontag, de Rontag, pasé a Sidus, y después de Sidus de un año, tuve un año sabático, y estuve, finalicé mi carrera en Novartis, como gerente general de oncología, habiendo empezado en Novartis en el área de oftalmología, estuve tres años, también liderando el negocio, como gerente general de oftalmología, y de ahí pasé a la gerencia general de oncología, donde estuve 12 años, y me retiré en Novartis como gerente general de oncología, y aquí estoy, ahora en Lomas, y ayudando a Gabriel, espero haber estado dentro de los cinco minutos, Gabriel, no sé cómo... No, más que bien, Gustavo, te queda algo, si querés comentar algo más, pero estamos muy bien, estamos muy bien. No, no, eso es en síntesis, viste, es decir, mis inicios fueron, más bien algo turbulentos, es decir, yo, de chico, qué sé yo, a los 20 años, 21 años, me fui a vivir a Mendoza, de Mendoza me fui a vivir a Australia, de Australia volví a la Argentina, cuando vuelvo a la Argentina, empiezo a trabajar en la industria, pero como que siempre fui muy, viste, pati perro, ¿no? Es decir, la peleaste, conocer, juntarme con gente, siempre fui muy de, de, del busca, viste, es decir, el que está buscando siempre cómo, cómo salía adelante, eran momentos difíciles, en la Argentina, digamos, me costaba a mí salir adelante, y fue uno de los motivos por el cual decidí en Australia, pero cuando volví ya, digamos, sentí un poco de cabeza, me casé, y eso también me ayudó, viste, a tirar raíces, y quedarme en todo esto. Así que, bueno, gracias. Saludos a tu esposa, y gracias también por, por considerar que aprendimos juntos en equipo, pero bueno, vos, para mí sos un referente muy claro, que yo te aprecio muchísimo. Muchas gracias, Gaby. Gracias a vos. Bueno, ahora nos va a contar, Tito, ¿quién es Ernesto Guardamaña? Qué complicado, ¿no? Es tremendo eso, ¿no? A ver, vamos a intentar hacerlo breve, ¿no? Gaby, yo soy licenciado en administración recibida en Loma de Zamora, desde, ya hace bastante tiempo, y bueno, empecé a trabajar, tengo algo similar a lo que decía Gustavo antes, ¿no? Porque yo empecé a trabajar para sostener mi carrera como vendedor, yo el otro día te lo comentaba, que trabajé, empecé a los 18 años en Círculo Lectores, y bueno, después en otras empresas como vendedor hasta llegar al área de ventas como una supervisión en Gerola y compañía, que era el comercializador del aceite de la malagueña, y bueno, encurtidos, etcétera. Cuando me recibo, empiezo a incursionar en el área de marketing, en dos empresas, primero en Calza, compañía argentina de levadura, donde era jefe de producto, y después en Danica, como gerente de margarinas industriales, también como desarrollándome en el área del producto. Estuve en Danica unos tres o cuatro años, y de ahí pasé al grupo La Plata Cereal, al área textil, a Platex, donde trabajé en el área de administración de ventas, y yo el otro día lo contaba en marketing, que por diferencias con el CEO de la compañía, decidí irme, y uno a veces toma esas decisiones, ¿no? De irse. Y empecé en el año 91 a trabajar en la industria de los amoblamientos de cocina, vestidores, banitoris, etcétera. Y estoy desde el año 91, lo único que, curiosamente, tanto Gustavo como Gaby, y bueno, yo, hemos tenido una carrera profesional de muchísimas empresas, ¿no? Porque yo, desde el año 91 hasta acá, he incursionado en Reno, después tuve la posibilidad de trabajar con industrias brasileras, hasta el año 99, que fue el desplome del Mercosur, y a raíz de los problemas que había fundamentalmente del tipo de moneda, y trabajé también en una empresa que se llamaba Romy, esto creo que el otro día no lo había dicho Gaby, después trabajé en Preciso, una empresa en Santa Fe, en Calchaquí, y desde el año 2009, ya bastantes años, porque pasaron 11, estoy en Foglio dirigiendo la gerencia comercial. Ahí creo que estamos dentro de los cinco minutos. No, excelente, ya, excelente, excelente, 10 empresas. Excelente, tío, y miren esto, miren esto, recién vimos que Javier desarrolló toda su trayectoria en una empresa, Javier viene de una edad técnica, ¿sí? Auditoría, y llega al management a través de una edad técnica. Yo siempre digo que los de marketing somos los que más rotamos, el marketing rota, 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 perfecto, porque si te va bien te vas a otro lado porque te llaman, y si te va mal no durás un segundo en tu puesto, la ineficiencia en marketing es cero, te sacan. ¿El cuán? Bueno, Gustavo es marketing, vos sos marketing, yo soy marketing. Eso explica la diferencia, digamos, ¿no? Un gerente financiero no rota normalmente, un gerente de contagiado no rota. El hombre de marketing generalmente es muy, es malo que no rote el hombre de marketing, o de compañía o de puesto. Es el área más dinámica de la compañía. Esto es para que vean chicos también, cada área tiene lo suyo. Si un hombre de marketing no roto, no está mal, pero en general el hombre de marketing rota mucho. O rota de puesto, o rota en la compañía. Hay otras áreas que son rotas de puesto, pero en general sos más estático en compañía. En cambio en marketing es tremendo. Sí, sí, correcto. Muchísimas gracias. Ahora, voy a preguntar, hay algo que me gusta mucho que es preguntar sobre la agenda, pero si quieren me responden de la agenda de mediano, largo plazo, pero me gustaría que nos tipifiquen también el día a día. Piensen, no importa lo de hoy, tomen la compañía que quieran, yo diría el puesto más desafiante que tuvieron. ¿Cómo era ese día a día? Por ejemplo, Gustavo en Novartis, o si querés en Yerim, donde quieras, Gus, pero ¿cómo era tu día a día para demostrar cómo es el día a día de una persona de alta dirección? Y vos lo mismo, Tito, cómo es el día a día de una alta dirección. Vamos a comenzar por Gustavo. También tres minutitos y podemos o cinco, no más. Bueno, mirá, Gabriel, una cosa es la posición de alta dirección, otra cosa es la dirección de marketing, como las tuve durante mi carrera. Tuviste las dos, así que... Por eso, es decir, cuando vas a alta dirección, mi objetivo, por lo menos, mi preocupación primordial es a la gente. Ahí vos no vas a hacer nada. Los que hacen todo es tu equipo. Así que tu preocupación, tu foco, tu energía, todo lo tenés que volcar en la gente y en ver que la gente realmente esté cómoda, segura, que sea eficiente, que esté con los objetivos claros, que venga cumpliendo, por lo menos, con todos los compromisos. Eso para mí era mi día a día, no llegar y ir a ver a cada una de las personas que reportaban a mí, a ver cuál era la problemática que tenían, cómo los podía ayudar a que ellos puedan desarrollar su labor. Después estaba la comunicación con la oficina regional, es decir, yo podía ser gerente general acá, era el número uno, todos me miraban y decían, este es el gran líder, el gran líder de nada, porque después yo tenía a mi jefe, que tenía a su jefe, que tenía a su jefe, y después venía el CEO de Novartis en el mundo. Con lo cual digo, este es nuestro rol, somos intermediarios entre las necesidades de tu equipo y los requerimientos que tenga la división internacional. Cuando estaba en marketing, mi día a día era, llegaba lo primero que agarraba a la venta, cómo venía, cómo veníamos con los gastos, cómo veníamos en el P&L, yo te lo dije ya la otra vez, no, si para mí... Otro resultado para los chicos, profita, ¿qué me dijiste la otra vez? El profita, yo te dije, eso para mí era la Biblia, es decir, ahí... ¡La Biblia! Con eso no podés joder, viste, porque donde falló eso, donde ves que el L va a... Yo miré al P&L y cómo agarrás en la tabla. Y bueno, eso es otro problema, viste. ¿Cómo? Ese es otro problema. No, y entonces ahí sí, para mí era el día a día, era ver cómo veníamos avanzando y asegurarme que por lo menos los resultados los íbamos a tener, porque era mi rol, era el rol específico que tenía. Entonces vos tenés uno, cuando sos líder, que tenés que pensar mucho más a nivel organizacional, que para vos es tu objetivo primario, y el otro cuando venís en roles intermedios, donde el día a día te lleva a los resultados, por lo menos en el área comercial, tal vez una, qué sé yo, no sé, Javier, con el área contable, el área financiera, también van a seguir muchos de estos números, viste, y ver cómo compatibilizan, cómo pueden ellos colaborar para que vos puedas llegar a desarrollar y a lograr tus objetivos. Así que esos son los grandes, desafíos que uno tiene, una cosa es el día a día comercial y de contar las monedas, y lo que pasó en el día, y la otra es asegurarte que este negocio no es para hoy, sino para muchos años para adelante, por vos y por todo un equipo de trabajo que tenés trabajando con vos. La agenda futura es así, si querés comentarme dos minutitos de agenda futura, cómo veías la agenda futura, sobre todo en una industria donde el futuro está largo. Vos imaginate, yo voy a contextualizar, hoy imaginate lo que ocurre el que tenga la vacuna del COVID, pero Gustavo manejó productos para oncología y para SIDA, en el momento que esas enfermedades eran críticas, Gus, podés vivir eso, podés darnos esa opinión de cómo fue manejar en ese momento los temas de oncología y de SIDA, creo también, y cómo sería hoy manejar COVID, porque vos estuviste en esa posición cuando el SIDA era el tema, así que comentá, porque él estaría hoy para contextualizar, el COVID fue tremendo, pero el SIDA también fue algo impresionante, no tanto como ahora, pero Gustavo manejaba esas posiciones, ¿y qué harías hoy? ¿No tenés otra preguntita que es más fácil, Gabriel, porque para complicarla sos divino también? Bueno, mira, yo te iba a hacer dos parámetros, uno es cuando tenés realmente un fierro caliente, hoy, llamalo COVID, en otro momento fue el SIDA, donde vos tenés que tratar de aportar alguna solución a una problemática que supera varios estadios, y sobre todo cuando va mucho más allá de la empresa donde vos estás, porque ya era un problema a nivel gobierno, a nivel social, con lo cual tenés que adaptar mucho lo que son las políticas corporativas y cómo se encastran o cómo calzan en lo que es políticas de gobierno, políticas sanitarias globales, en ese caso hay mucho de negociación y mucho de discusión con los grandes efectores de salud, ya sea prepagas, sobras sociales, gobierno, para ver cómo podés llegar a hacer el aporte de tus productos que estén disponibles para que todos los pacientes puedan llegar a tratarse, y hay una limitante que normalmente es la económica, que es la que hace, sobre todo con empresas multinacionales donde tienen realmente costos muy altos porque son productos de reciente lanzamiento, y donde vos tenés que ver cómo podés hacer para compatibilizar todo esto, y a su vez pensar que son empresas multinacionales con precios internacionales fijos, en dólares, en un mercado donde tenés un tipo de cambio que te lo hace muy fluctuante, viste, si hoy podés decir no, 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 no estoy pagando tan caro, pero te divuiste una devaluación de 40% y de golpe no podés pagar esos productos, con lo cual, digo, se te hace realmente complejo manejar esa situación, con lo cual, digo, la parte de negociación es el desafío más importante que podemos llegar a tener con los clientes externos, y en la parte de oncología el, digamos, el motor que mueve todo es el paciente, vos no podés estar disponiendo de un producto que si llega a ser único, es decir, no tenés otro producto que lo venga a reemplazar, decir, bueno, mira, si vos no tenés la plata acá no tenés producto, por lo menos en Novartis, en oncología, hacíamos esto, es decir, también se evaluaban los casos particulares y si había que donar alguna medicación se le donaba, es decir, no podés pretender o decir, yo a este paciente lo crucifico o lo mando a morir porque no puede pagar su medicación, se negociaba por todos lados, por eso, tal vez, la industria en general fue cambiando tanto la importancia de los roles, cuando en nuestra época marketing era, digamos, la reina en cuanto a la organización, hoy la toma, ese liderazgo lo tomó acceso, es decir, si vos no tenés un área de acceso que realmente pueda llegar a negociar con todos los efectores de salud, no vas a poder vender tu producto, no vas a tener éxito, con lo cual, ese es un área donde hoy se le está poniendo mucho foco, viste, claro, acceso puede ser parte del departamento de marketing o puede estar ligado a las relaciones de las compañías con los gobiernos, pero bueno, marketing sigue siendo preponderante porque la industria farmacéutica tiene como dos drivers, el research, la investigación, la innovación y el marketing y pensando en términos de plazo, viste, que a veces alguien dice, no, no se puede pensar, bueno, contá cómo es el horizonte de planeamiento de nutria farmacéutica, ¿cuánto pensamos los productos? A nivel internacional son de acá 10 años para adelante, yo cuando estuve, cuando fui gerente de producto en Sherry Plough en Estados Unidos, nosotros teníamos Leucomax, que Leucomax se utilizaba en ese momento para revertir la toxicidad que tenía alguna quimioterapia, pero cuando nos pusieron, cuando yo manejé directamente el producto y fue a Estados Unidos, nos dijeron, bueno, este producto, en el año, yo estuve en Estados Unidos en el 93 y me dijeron, en el 2004, este producto va a servir, y ahora ya no me acuerdo ni para qué era que iba a servir, y había la planificación estratégica para meter este producto y posicionarlo en aquel año, en el año 2000, 10 años para adelante, en qué lugar del mercado, ahí te enterás cuál es la investigación básica que tienen los demás laboratorios y qué productos en esa época también van a estar para la identificación que estás buscando. Extraordinario. Trabajo, totalmente diferente al que haces en el día a día, por eso difiere lo táctico. ¿Cómo? Por eso difiere tanto lo estratégico que es de muy largo plazo y lo táctico que es el día a día, ¿no? Claro, ahora después vamos a retomar la experiencia internacional, pero un poco, Gustavo manejó entre tantos proyectos el proyecto del interferón como una droga clave que ahora incluso se había hablado de que podía ser algo para el COVID, ¿viste? Algo se comentó, pero bueno, voy a pasar ahora a Tito. Antes voy a hacer una pregunta a Tito, pero para que se vayan preparando, esto no se lo esperaba ni Gustavo ni Tito. Gustavo le va a hacer una pregunta a Tito después y Tito le va a hacer una pregunta a Gustavo. Así ahí entran en el diálogo, rompen la cancha. Yo te aclaro, Gustavo, Tito es de Banfield y yo te aclaro, Tito, que Gustavo es de Independiente, pero es mi amigo, es mi amigo. No, no soy yo el único que tengo derecho a hablar de Racing. Bueno, vamos para Tito, pero vayan pensando qué se preguntarían, yo después lo doy paso. Tito, contanos tu agenda y tu día a día en la posición que quieras. Bueno, vamos a hoy, Gaby, que no hoy durante la pandemia, sino antes de la pandemia lo que era. Lo que tenía todo el diálogo. Acá fundamentalmente el rol mío tiene que ver con la gerencia comercial hacia abajo, vamos a decir, para hablarlo de alguna manera, y una consultoría hacia arriba, ¿no? A ver si puedo expresarlo de la mejor manera posible. Vos, cuando llegás a tu trabajo, lo primero que haces es panel de control, ver cómo están las ventas, lo mismo que hacía Gustavo, lo hago yo en una dimensión mucho menor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tu panel de control te empieza a marcar cuáles son los distintos índices y tenés que empezar ya ahí a trabajar no solo con tu equipo, en el caso mío, los vendedores o distribuidores, sino también con los colegas de las otras áreas. Ver en producción de por qué no me está entregando el producto, ver el de finanzas por qué no me saca tal pedido, ver con recursos humanos qué es lo que está pasando con determinada persona. Bueno, si bien la empresa es pequeña, vos sí tenés referentes que no son, no lo podés llamar gerentes, pero sí líderes de equipo o líderes de trabajo en función de la función que tienen dentro de la compañía. Eso te lleva un tiempo, pero lo que te lleva más tiempo es cuando terminaste de hacer ese trabajo y te llama el dueño de la empresa y te dice a ver, mostrame tu panel de control, a ver los resultados que tenés y ahí empezás a hacer el consultor del equipo, porque sos el consultor de él, del papá de él, de la esposa y de toda la familia, que es una cuestión muy curiosa. Yo tengo los últimos años haber hecho algunas consultorías de empresas familiares y realmente es todo un tema, porque empezar a discutir con visiones distintas, porque además hay formación e información distinta. Yo el otro día comentaba, el empresario, yo nunca podría ser empresario, las dos o tres veces intenté hacerlo, fracasé, evidentemente que mi perfil no es para ser empresario. A lo mejor tengo más metodología, algún tipo de trabajo un poco más organizado por la formación de la licenciatura en administración y bueno, cuando uno tiene que asumir riesgos y asumir riesgos donde está en juego la empresa de uno, bueno, a veces tenés que tener algún perfil distinto al que tengo yo. Entonces, ahí es donde empiezan los choques, las dificultades, tratar de explicarle a tu jefe hacia dónde tiene que ir la empresa y bueno, y dado este país con el dinamismo que tiene este país permanentemente que todos los días nos van cambiando las reglas del juego, se hace muy difícil manejar un mismo idioma, una misma, un hilo conductor hacia abajo y hacia arriba. Entonces, te digo que la posición en empresas familiares particularmente de la que tengo yo no es la mejor. Es la mejor. Quisiera, me gustaría ser el que decide, ¿no? El que tiene la última palabra, pero bueno, no lo es. Entonces, uno se adapta a las circunstancias, yo estoy cómoda en la empresa en la empresa que estoy trabajando actualmente porque el dueño de la empresa, si bien es el hijo del dueño, pero él es el que toma las decisiones, es un tipo joven, tiene 43 años y bueno, me escucha bastante. Ahora, he tenido que tener relación con el papá que tiene 80 y no es lo mismo. Entonces, ahí empieza el tema de las generaciones, el tema de si te escuchan o no te escuchan, qué me vas a enseñar vos. Yo ahora estoy leyendo un libro que habla sobre la empresa familiar y es extraordinario, ¿no? Porque me veo reflejado y veo reflejado a mis jefes y veo reflejado a los muchachos que trabajan conmigo. Y ahora después vamos a retomar, retomamos el temita de la empresa familiar y de la PyME. No sé si querés agregar algo más, pero ahora lo retomamos. No, 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 está bien, ahí está bien me parece. Gus, me gustaría que nos comentes un poco, porque a veces uno tiene fantasías o piensa o descarta o toma, pero contanos en tres minutos una experiencia internacional. ¿Cómo es una experiencia internacional y cómo fue para vos? Depende de donde la tengas, es decir, depende cuál sea el rol que vos vayas a hacer a nivel internacional. Una cosa es el local donde vos realmente, y estoy hablando específicamente de la posición que yo cubría a nivel internacional que es una gerencia de producto, que es una posición estratégica, planificadora, donde, digamos, a nivel internacional el día a día no interesa, ahí, porque vos no estás... Claro, aclaremos que vos trabajaste en la casa matriz de Sherin Plough en Kellingworth, en New Jersey, pero no trabajabas para el mercado doméstico de Estados Unidos, trabajabas para la planificación global, para los chicos en dirección, están viendo lo que es la casa matriz y la casa matriz, bueno, Gustavo trabajó en esa casa matriz que tiene que aportar sinergias y que va a tirar el plan para futuro, comentanos eso. Y desde ahí, desde la casa matriz, como te contaba antes, vos tenés que empezar a planificar qué es lo que va a pasar con este producto en X cantidad de tiempo, no en el día a día. Para trabajar el día a día estaba la oficina regional de cada una de las regiones en las cuales estaba dividido el mundo, que hacía el seguimiento con cada una de las organizaciones para ver cómo venían los resultados. Pero para asegurar el desarrollo futuro de la organización, vos necesitabas planificar dónde vamos a meter tu producto y empezar a ver cómo se expandía cada uno de esos mercados para ver cuál era el potencial de ventas y cuál era la inversión que la compañía tenía que hacer sobre esos productos a futuro. Era desafiante, era importante, vos te sentías como diciendo el futuro de la compañía, una porción de la compañía a la que correspondía a este producto está en mis manos. No me gustaba para nada, pero para nada. Lo sufrí cada uno de los meses del año que estuve trabajando a nivel internacional y después cuando tuve la oportunidad de volver a Argentina me volví a una posición que era de marketing en algo justamente, pero porque ahí tenía, terminaba el día y yo decía gané cuatro, perdí tres, listo, ganamos uno, estamos bien, es como un partido de fútbol, que le ganamos a Racing 2 a 0, qué bueno. No, no, no. No, pero eso es lo que viene. Una cosa es que estar contando las monedas todos los días y vos sabés qué es lo que hiciste, qué era lo que más me frustraba. Yo llegaba a casa y mi esposa me decía ¿y cómo te fue hoy? Digo, la verdad no tengo idea cómo me fue, porque sí, estoy planificando cosas, me junto con gente de desarrollo que me dice no, pero para tener la respuesta a esto que me estás pidiendo necesitamos un estudio críneo que se termina en cuatro años. Digo, ¿qué estoy haciendo yo acá? Y te aseguro, Gabriel, era frustrante sentir que estaba haciendo algo que no, viste, cuando no lo llevas en la sangre, cuando es algo que no sentís, que no, es impalpable, era el manejo de lo abstracto y yo no estoy para lo abstracto, yo necesito terminar el día y decir, ¿me fue bien? ¿me fue bien? ¿me fue más o menos? Pero tengo el plan para mañana, para la semana que viene o para el mes que viene de hacer esto. Ese corto plazo me encanta, ahí me siento como peces en el agua. Cuando me dicen, analice algo que va a pasar cuando vos ya no estés, porque no vas a estar diez años como gerente de productos, es imposible que estés en una compañía internacional diez años como gerente de productos, entonces digo, voy a estar dejándole o un muerto o una gema así grandota para que se salve la compañía. Si te toca a la cura del SID, a la cura del cáncer, Dios mío, ¿viste? Si me quedo ahí a vivir, porque yo sé qué voy a hacer el que va a llevar a esta compañía al estrellato, pero si tenés una mojarrita ahí que sí, está navegando y es muy difícil, Gabriela, a mí eso, a mí fue una experiencia, todas las experiencias son buenas, aunque no te gusten, porque aprendés que eso no lo vas a volver a hacer, así que yo lo tomé como, esa es la parte importante que tuvo esa experiencia para mí, no decir, listo, ya estuve a nivel internacional, me vuelvo para la Argentina y quiero ver... Esa mala posición de línea, tal vez hubiera sido diferente si hubiera estado en el mercado doméstico. Ah, bueno, sí, claro. Pero te quiero poner otra dimensión de dificultad, porque nosotros hablamos de que la agenda ejecutiva es importante, pero la principal agenda es la personal y la segunda es la familiar, contame qué pasó con tu familia. La fecha, por eso te digo, contá lo que quieras. Esto es el beneficio de ser amigo de la persona. No, al momento de irnos, el desarrollo es duro, el desarrollo realmente es muy duro, es decir, vos podés ir a una posición, qué sé yo, número uno de un país y lo tengo hoy, lo veo con un de mi mejor amigo, Marcelo Belaposti, que hoy es gerente general de Sandoz en Brasil, una compañía que factura 230 millones de dólares, con lo cual digo, es una compañía importante dentro de Brasil y lo sufre familiarmente y está Brasil acá, acá, una hora y media, dos horas de vuelo. El hecho de estar a ocho horas y media de vuelo lejos de la familia, en una época donde todavía las comunicaciones, internet, whatsapp, no había nada de eso, era llamado por teléfono y se sentía ahí mucho. La negociación con mi esposa para irnos a Estados Unidos fue durísima, pero durísima, fue muy dura, es decir, es más, desgastó mucho la relación, porque no quería, no, dice, no, yo tengo toda mi familia acá, mi hijo tiene todos sus amigos acá, nuestro hijo tenía cuatro años, era chico, pero igual te desgasta mucho todo eso, Gabriel, y si encima vas a trabajar en una posición que termina no llenándote, por lo menos en lo anímico, más allá de lo profesional, se hace difícil. Y sí, el tema familiar en cualquier movimiento, siempre es lindo, ir a trabajar en el exterior, en otro país, es precioso, para la tarjeta, para el currículum, para todo eso es fantástico, a nivel familiar es un, tiene un desgaste muy grande, y yo te diría que se evalúe bien todo eso, y tendría que estar muy seguro todo en la organización familiar antes de tomar un paso de eso, porque pensemos que yo iba y estaba trabajando, tenía las ocho o nueve horas dentro del trabajo, mi señora estaba en casa en un país con un idioma que ella no hablaba o no manejaba a la perfección, y tenía que ir a buscar a mi hijo y esperarlo en la escuela y las maestras salían, le hablaban en inglés y le decían I don't speak English y la agarraba al nene y se volvía, y no es fácil, no es fácil eso, y así se bancó todo un año, así que yo súper agradecido por ella, pero es difícil, Gabriel, realmente es... Extraordinario, nosotros le damos mucho valor al libro, pero no te imaginan el valor que tiene esto, y a mí me encanta poder entrevistarlos a ellos y compartir esto, porque son vivencias reales que no aparecen en los libros, y que yo tuve el privilegio de verlas, y como somos contemporáneos, una de las satisfacciones más grandes fue cuando, bueno, había una oportunidad de una posición de liderazgo tremenda y no se encontraba en la Argentina la posición, y yo digo, yo conozco en Estados Unidos una persona que es extraordinaria y Gustavo también estaba por ahí, y para mí la más satisfacción fue que Gustavo pudiera volver a esa posición que se la ganó él con el Dirago que fue tu vuelta a Alcon, o sea, es ver eso, para mí fue una de las cosas que más me emocionó porque, primero, algo central, sabía que Gustavo era una persona extraordinaria y que quería volver, sabía que a la compañía iba a volver una persona extraordinaria, y tercero, tenía un compañero de oro al lado mío, ¿no? Era tremendo, y saben lo que es en la alta dirección saber que el que está al lado tuyo es un amigo, porque hoy otra persona hablaba de la política, es durísima, yo sabía que Gustavo tenga un amigo al lado, entonces eso es una cosa tremenda, un hermano, una persona impresionante, así que bueno, Gus, espectacular lo tuyo, y ahora vamos con Tito y vamos a ver un poco esto de los emprendimientos que, no sé vos, a lo mejor tuviste alguno y no te fue tan bien, y la PyME, y Gaby, cómo viviste la situación familiar, pongamos eso también, a ver. Bueno, por supuesto que sí es difícil porque los emprendimientos que uno realiza son frustrantes, y eso generalmente en la familia repercute mucho. Y después, bueno, respecto, sigo con el tema laboral, y en el tema laboral básicamente actual, bueno, yo estoy permanentemente en el resultado, ¿no? Era lo que contaba antes Gustavo, y el hecho de cuando vos llegás a tu casa con la cara con una sonrisa, quiere decir que te fue bien, y si llegás que pegaste un portazo, quiere decir que te fue mal, y eso parece que no, pero desgasta, desgasta, claro, la relación. Y te digo, en el caso de Gaby, que mi señora Gaby es la esposa de Tito, ¿no? Porque si no hay tanto Gaby. Exacto, tanto Gaby. En el caso de Gaby, que también trabaja y está en una posición, es representante legal de un colegio, que es el... Hasta ahora que Gaby también es graduada licenciada en Administración de Loma. Tal cual, es la número uno de un colegio, y bueno, las dificultades que tienen los colegios privados hoy, desde hace muchísimos años en Argentina, y bueno, también llegan con sus frustraciones, con las cargas, y bueno, esto también tiene un desgaste, y que bueno, hace... Mirá, en el caso nuestro particular, y después algo tiene que ver con lo que le voy a preguntar a Gustavo, Mora, yo tengo una hija que es médica, que está haciendo su residencia en oncología en Málaga, y la pregunta iba a venir por oncología también, y tengo mi hija que es mayor, que es abogada, y que vive en Buenos Aires con su esposo. Esto también es una experiencia increíble, porque estamos solos en casa, y llegamos cuando llegábamos del trabajo, y bueno, encontrarnos, y si los dos veníamos mal, era un problema, ahí teníamos una gran dificultad. Decir que, bueno, vos sabés, Gaby, el otro día lo hablábamos, yo soy un tipo que soy muy optimista, y bueno, pongo mucho para que las cosas funcionen bien, está bárbaro esto de la pandemia, porque mi casa es un duplex, así que uno está arriba, otro está abajo, no tenemos problema, cada uno duerme en su habitación, porque decidimos dividir las habitaciones, los fenómenos, y como decía Pepito Marrones, Pepitito Marrones decía, cuando tenía que hacer algo tocaba la puerta, eso está muy bien, pero bueno, lo que tiene el hecho de lo que bien graficaba Gustavo, el hecho de obtener el resultado del día a día, y bueno, te predispone de una manera u otra hacia toda tu actividad familiar o de recreación, es clave, a vos te pasa cuando vas a ver a Racing, Racing pierde el domingo y estás con un humor que es terrible, llegás a tu casa mal, no querés salir a ningún lado, te querés meter adentro de la cama y nada más, en el trabajo pasa algo parecido, y los que trabajamos en marketing, vos lo decías, esto es una pasión, el marketing es una pasión, no es como otras áreas, me parece que el marketing tiene otras cosas, no sé si será porque nosotros somos hombres de marketing, no sé si es así, no lo he hecho, y yo encima tengo la carga del tema de la venta, que todavía es estar en el frente de batalla en serio, donde vos tenés que obtener el resultado y vos sabés, vos sabés que la empresa depende de vos, porque la empresa no depende de producción, de finanzas, de recursos humanos, de logística, depende de que vos y tu equipo o tu equipo y vos logren el resultado para que la empresa hoy, mañana, pasado, dentro de un mes y dentro de un año tenga posibilidad de seguir vendiendo, manteniendo clientes, fidelizando a tus clientes para sostener esa organización, ¿no? es un buco el corazón y permanentemente el área donde estoy yo que bombea la organización. Un contador me va a matar, pero me voy a permitir decirlo como contador, nadie festeja una declaración jurada. Claro. Y nadie festeja, digamos, que el debe de igual que el haber. Ahora, un lanzamiento exitoso, una venta extraordinaria, la imagen de la compañía, esa es la pasión, esa es la pasión. Y un respeto grandísimo a los contadores, porque soy contador y porque es una función muy noble, pero es para titificar lo que significa lo que Tito decía. Bueno, ahora vamos a ir, ahora, chicos, vayan empezando en el chat y lo coordina como antes Verónica y ahora ustedes vayan poniendo en el chat, pero mientras, a ver, Gus, parece que Tito ya tiene una pregunta para vos, pero te voy a dar la oportunidad que pregunte vos primero, Gus, si la tenés, si no, como Tito, ¿tenés la pregunta para Tito? No, sí, sí, no tiene, yo tuve, una de mis experiencias fue en compañías nacionales, en una de ellas realmente la experiencia no fue nada buena, yo lo escuchaba a Tito y decía, no soy el único que pasó por esto, porque la verdad me costó muchísimo, pero muchísimo la interacción con el dueño, ¿por qué? El dueño era exitoso, es decir, fue exitoso porque llevó a esta compañía, la hizo crecer muchísimo, había hecho del acuerdo con una multinacional también que la había traído dentro de la organización, le manejaba los productos, el tipo estaba, se sentía Dios y yo en lugar de él hubiese sentido exactamente lo mismo, y caigo yo como gerente de marketing y vengo con ideas, le digo, cómo desarrollar, y cada reunión con él era un tipo que me decía, pero usted me va a decir a mí cómo hay que llevar adelante esto, el nivel de frustración que eso te trae es infernal, por eso la pregunta para Tito y que realmente me gustaría saberlo, no porque lo vaya a utilizar, pero no, esa le puede servir a cualquiera de estos chicos una vez que pasen a trabajar, si tienen que trabajar en una empresa nacional donde tienen acceso al dueño para que vean el manejo de los humores del dueño, porque es eso, son humores del dueño y lo que el dueño siente sobre sí mismo por haber desarrollado la empresa y llevarla al lugar al que la llevó. Tito, ¿cómo es la negociación interna con el propietario de la organización? Cuando tenés que ir vos y otro par tuyo a buscar el mismo recurso que es escaso normalmente, ¿cómo hacés la negociación interna? ¿Vos hablás primero con tu colega o vas directamente con el dueño y la negociación lo haces ahí dura? No, bueno, yo te cuento, Gustavo. Yo, en particular, a mí me gusta siempre trabajar en equipo con todas las áreas. En esta situación particular, en esta empresa, voy directamente a trabajar la negociación con el dueño por las características y la personalidad que él tiene. Es un tipo que, como vos decías, como te pasó a vos, Marcelo es un tipo que ha sido exitoso. logró, yo ingresé en la compañía cuando él tomó la posición que tenía el papá. Entonces, un poco fuimos juntos andando y logrando resultados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Yo veo de que yo tengo una confianza con él que me permite avanzar sobre él en el buen sentido, ¿no? Avanzar sobre él. En que yo me siento como que él me ve como una voz autorizada en los temas. Y, fundamentalmente, a nivel de recursos. Él sabe perfectamente, mirá, te voy a contar una cosa muy curiosa que no es habitual en las empresas medianas o pequeñas del país. Yo, cuando me senté con él el primer día, segundo día, empezamos a trabajar en proyectos. La empresa trabajaba de manera muy artesanal allá por el 2009 y estaba dedicado a la parte de madera y todo. Y yo introduje un proyecto que es el proyecto de los amoblamientos de cocina incorporando tecnología para empezar a trabajar con lo que es la melamina y el MDF. Hacer un producto un poco más estandarizado de mayor volumen de venta para hacer crecer a la organización porque había nichos de mercado que podían que yo venía con la experiencia y creía que con esta empresa se podía lograr cubrir esos nichos de mercado. Entonces, yo lo introduje en este tema y cuando al segundo o tercer día y te voy a responder también la pregunta concretamente es mira, para mí siempre vos tenés que solucionarle el problema al cliente me dijo. Uh, es la primera vez que escuchaba el dueño de una organización que me decía primero primero le tenés que resolver el problema al cliente. Yo siempre que he trabajado en empresas así pequeñas o medianas siempre escuchaba que primero eran ellos tenían que cubrir su bolsillo que el resultado económico de tal operación fuera bueno que nunca se permitían perder en una determinada operación y este este muchacho me me permitió conocer una manera distinta de 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 trabajar y hay un dato que no es no es menor y que lo quiero manifestar ahora él fue mano derecha de Blackier ¿eh? Ledesma ¿sí? entonces yo evidentemente él no venía con la formación del papá o sea él llega a la empresa y toma las riendas de la empresa pero venía con la formación de trabajar con un una persona que realmente ha sido exitosa a nivel empresario en Argentina entonces eso hizo de que para mí para mí y viéndolo ahora un poco ¿no? él yo escuchara esto de él y a mí eso me tranquilizó y dijo bueno dije bueno si tenemos ideales o ideas parecidas o formas de pensar parecidas ¿por qué no siempre ir con él a tratar el tema y después que llegaran los demás y la verdad que me ha ido bien Gustavo me ha ido bien en este tema no sé si fui claro pero me ha ido bien bueno vamos gracias Tito vamos a la pregunta de Gustavo y a los chicos si pueden aclaren hacia quién le formula la pregunta o si es a los dos ¿no? bueno Gusti yo a Gustavo ah no Tito a Gustavo Tito a Gustavo la primera ¿no te gustaría ser hincha de Banfield de Brasil no me gusta más Banfield que Lanús mirá mirá cómo se oye está muy bien ahí le estoy dando una favor me quedo con Banfield antes que con Lanús vamos todavía está bien porque Banfield es partido de Lomas todo queda en Lomas ahí está bien Gustavo yo te voy a hacer voy a tratar en una pregunta tengo dos cosas que consultarte que me las anoté la primera es lo que te comentaba de mi hija que está estudiando oncología y vos tuviste posiciones y proyectos en oncología si acá te saco del tema de conductor si no ¿qué sentías cuando entrabas en tu función y tenías semejante responsabilidad de manejar productos que tienen que ver con la vida de las personas ¿no? y vos lo dijiste en un determinado momento no si yo hubiera descubrido alguna vacuna para el cáncer o la solución para tal enfermedad hubiera sido la persona más feliz del mundo eso por un lado a ver ¿qué se siente desde el punto de vista personal? esto lo quiero desde el punto de vista personal ¿qué se siente estar manejando eso? y la segunda pregunta que te quiero hacer que también dejaste vislumbrar es si alguna vez decidiste ante una dificultad en alguna empresa decir bueno yo abandono este barco sin tener ningún proyecto en vista ¿sí? ¿y por qué lo decidiste de esa manera? ¿y qué pasó en el entorno familiar? ¿te apoyaron o no? ¿qué es lo que hiciste? son dos preguntas que me había notado cuando estabas hablando mira la segunda es un poco más más sencilla no dejé ninguna compañía renunciando para quedarme afuera porque digo mira a veces no me banco mucho de esta compañía o no me banco mucho de este ambiente o este entorno y prefiero salir y salir a buscar otra cosa pero quedarme sin nada por X cantidad de tiempo nunca lo hice me ocurrió porque me ocurrió en una de las compañías nacionales esta que te dije que con el dueño tenía una relación realmente mala donde a mí me sacan de la compañía pero cuando vos decís en vez de sentirme mal que me sacan de la compañía me sentí bien porque digo por suerte no lo hubiera de más este tipo la verdad y estuve de ahí estuve un año sin trabajar con un apoyo total de la familia mi esposa al lado remando juntos y después salí adelante y empecé a trabajar en Novartis después de un año de un trabajo volví a trabajar a Novartis la que hago salida así sin que nadie me obligue es más me dijeron pero estás seguro que te querés ir mira que la posición la quiere todo el mundo es la de Novartis justamente yo fui gerente general de Novartis durante 12 años llegué al final de mi carrera cuando le dije a mi jefe mira llegó la hora en que me quiero jubilar sabes que quiero retirarme pero mira que estamos contentos como si querés seguir seguir no es necesario no es obligatorio vos sabés que podés continuar y viste cuando ya la mente y el cuerpo no tienen esa capacidad de reacción que te demanda una industria súper agresiva y súper competitiva vos decís si yo sigo yo tengo una carrera hecha con una historia si vos preguntás en el mercado por Gustavo Gil en el mercado de oncología por ejemplo seguramente me conocen prefiero salir de esta manera y sintiéndome joven y diciendo bueno y ahora voy a pasar a disfrutar de lo que pude ahorrar en todos estos años y ahora lo voy a lo voy a usar para mí y para mi familia me acompañaron durante mucho tiempo y yo trabajando muchas horas viajando mucho viajando mucho y viajes que eran de una semana diez días y diez días que dejar de ver a la familia no son fáciles tampoco con lo cual es bien linda la posición de liderazgo pero también trae sus huevoles con lo cual digo esa parte de dejar de trabajar nunca me quedé sin trabajo porque yo quise sino porque me obligaron a dejar sin trabajo esa por un lado y por otro lado la de oncología es hay que tener un espíritu muy especial eso es una especialidad si vos decís mira soy gerente general de una compañía que vende antiinflamatorios son útiles por supuesto es el día a día vos vas te lo compraste se te calma el dolor de espalda el dolor de cintura buenísimo antibiótico te tomaste el antibiótico si te fue la infección diez puntos vos estás manejando productos que una de dos o la enfermedad la hacen crónica como nos pasó con un producto de Novartis o el paciente no tiene mucha vida porque hoy por hoy mejoró muchísimo la sobrevida de muchos pacientes con el avance que tuvo la industria pero en general cuesta encontrar el producto que vos decís el paciente se va a salvar vos ves las estadísticas y le dicen bueno no este producto da una diferencia estadísticamente significativa los pacientes antes se morían al año ahora se mueren al año y cuatro meses y vos decís pero se mueren los pacientes y cuál es la diferencia y no este producto sale 480 millones de pesos decís pero por qué es decir cuál es la ventaja que da esto y da un poco más de vida y en ese periodo de vida tal vez aparezca en el medio otro producto que se desarrolla y te vuelve a extender la vida entonces digo hay que ser muy frío es decir la mente la tenés que poner en un freezer realmente porque digo si te enganchás en el problema oncológico es decir si vos se das cuenta el tipo de paciente al cual se está tratando con los productos que vos tenés a tu cargo tiene un desgaste físico y mental enorme entonces más vale pensar que vos estás colaborando para que un paciente mejore o su calidad de vida que esa sí es importante porque hay quimioterapia que vos destruye más al paciente que la enfermedad misma o si no hay otros productos que realmente cronifican la enfermedad el caso típico un producto que se llama Glibec que se usa en leucemia mieloide crónica la leucemia mieloide crónica antes tenía una expectativa de vida 5 años que diagnostican y a los 5 años se moría no había vuelta con este producto los pacientes hasta hoy se llega determinado que sobreviven 27 años con lo cual una enfermedad de pasar de ser mental mortal pasó a ser crónica y sobre todo después que aparecieron no solamente las copias de este producto se abarató mucho el tratamiento con lo cual ese producto yo te digo para mí fue un orgullo manejarlo y tenerlo en mi cargo pero después otros productos donde vos ves que extendés la vida un año 8 meses decís vale la pena tanto cuando te pones del lado del paciente decís yo lo quiero tener un día más a mi papá o a mi tío o a mi hermano o a mi madre a quien sea por días hacen las diferencias y realmente es tener la expectativa de que algo pueda aparecer que me ayude si vos le podés brindar esa posibilidad a la gente y te van a decir si la quiero y van a hacer lo que sea necesario para mantener a su afecto con él vivo y es todo un tema te digo que lleva un desgaste enorme y lo ves con los médicos los médicos no se pueden enganchar con los pacientes ellos tienen que cortar el cable el nexo de relación sentimental con el paciente tiene que ser muy frío y muy y tu hija te lo va a decir es decir no le puede hacer un seguimiento tan personal al paciente el médico tiene que decir este es el tratamiento lo tiene que hacer de esta manera y punto y es así yo no tengo sangre de médico no podría ser médico yo me lo sufro cada uno de los pacientes que dejaron de estar y lo sufrió este tipo venía acá hablaba conmigo y hoy no está más es horrible te digo es manejar una especialidad donde vos sabés que en general no todo pero en general lleva a la muerte eso no Gaby ¿sabés por qué hice esa pregunta? decime ¿sabés por qué? y pues yo me intuía que Gustavo por lo que por ser amigo tuyo debería compartir esto el tema de los valores ¿no? ¿cómo es cómo es la gente ¿no? viste hablando de liderazgo ¿no? nosotros siempre hablamos de la importancia de los valores los valores del equipo los valores de uno y de cómo es uno como persona y qué sé yo ¿cómo influye ¿no? en la toma de decisiones vos fijate lo que decía él ¿no? claro ¿cómo impactaba? ¿cómo impactaba en él como persona ¿no? impresionante vamos a hablar después de valores yo decía yo decía siempre digo en marketing que la pregunta terrible que uno se hace es cuando uno tiene que vender un producto o comercializar digamos o armar una estrategia la pregunta clave es si ese producto yo sé se lo vendería a mi esposa se lo vendería a mi hija a un hermano porque ahí es la pregunta clave ¿viste? si vos no crees en el producto si crees que ese producto no es bueno yo no se lo doy esa es la pregunta clave para mí por eso Tito hablaba de los valores que yo tanto sigo tal cual es así voy a vamos entonces ahora chicos le pido que las preguntas sean rápidas y las respuestas también rápidas ahí se pueden ser un ping pong de dos minutitos en cada una de las respuestas vamos entonces a abrir el chat bien arrancamos con Liliana que va la pregunta para Gustavo sí hola ¿qué tal? buenas noches a ambos Gustavo y Ernesto gracias por darnos un tiempo bueno mi pregunta va relacionada a Gustavo porque trabajo en la industria farmacéutica en Veda ¿dónde trabajás? que no me acuerdo en Taqueda ¿en dónde? ah en Taqueda yo trabajé en Taqueda wow que también tiene productos oncológicos así que súper entiendo lo que acabo de decir y mi consulta es relacionada si vos considerás que para la industria farmacéutica la situación actual representa una oportunidad a nivel de negocios para reforzar en algunas unidades estratégicas como por ejemplo lo que sería vacunas y en otras que quizás no cuentan con unidades estratégicas actuales pero sí con los recursos y las capacidades como para ingresar en eso en un nuevo mercado mira y específicamente voy a decirte Taqueda Taqueda hace un año pasado creo que fue adquirió a Shire Shire es una compañía que desarrolla productos todos para patologías que son raras es decir no vas a tener volúmenes grandes pero altísimo coste altísimo coste es decir todos los pacientes tratados les cuesta una fortuna al Estado o al pagador la industria farmacéutica está concentrada en productos que se utilizan en distintos tipos de patología lamentablemente el COVID-19 hoy es una realidad pero si querés y esto entre comillas es una moda es decir esto es hoy el día que aparezca la vacuna contra el COVID-19 se acabó el COVID-19 es decir va a ser el que fabricó la vacuna sí por supuesto se va a llenar de guita porque va a vender mucho ese producto pero digamos ya el COVID-19 va a quedar de lado como ocurrió con el SARS con la gripe porcina con la gripe aviar todas iban a ser pandemias todas iban a borrar al mundo y no iban a borrar al mundo aparece la vacuna y se acabó esas infecciones virales yo creo que la industria y en el caso tuyo te queda con productos oncológicos porque la oncología va a seguir existiendo más allá del COVID-19 y son patologías más crónicas es decir requieren de mucho más tiempo de tratamiento y no se pueden prever con una vacuna es decir no existe hoy la vacuna contra el cáncer como no existe un tipo de cáncer entonces tenés que seguir haciendo el tratamiento y los antibióticos van a seguir existiendo porque vas a seguir teniendo infecciones que se yo faringitis laringitis otitis lo que vos quieras eso va a tener que seguir existiendo lo que da esta oportunidad de este momento es decir pero por una necesidad mundial es decir hoy no tenés un tratamiento específico para este tipo de virus tampoco tenés una vacuna para este tipo de virus esas son las dos grandes bolsillos de oportunidad digamos para corto plazo corto plazo pero muy rentables pero a futuro y seguir apostando a los tratamientos que son masivos tenés cualquiera de las otras patologías que hoy tenés en uso donde aparezca algo las acciones se disparan y después bueno y después quedan y después cuando se pierde la patente o en definitiva también la enfermedad dejó de ser así crítica cae el valor pero bueno es interesante vamos a otra pregunta pasamos a Ana Laura que le hace una pregunta a Tito hola Ernesto buenas noches ante todo gracias por el tiempo que nos estás brindando y mi pregunta gracias mi pregunta era básicamente qué ventajas en cuanto a lo que es formación de profesional considerás que brinda desarrollarse dentro de una PyME interesante tu pregunta vamos primero al tema de los valores como hablábamos antes con Gaby y con Gustavo en las pequeñas y medianas industrias es fundamental ser buena persona ¿por qué? porque estás en contacto permanentemente con el tipo que decide y el tipo de que decide lo que necesita es gente confiable y buena al lado entonces vos eso es un tema que es vital en una te tienen que tener hay una palabra que se utiliza mucho en economía que es el tema de confianza ¿sí? entonces vos tenés que ser una persona confiable ¿no? entonces a partir de eso que lográs en tu interrelación con la gente que decide permanentemente vos empezás a adquirir a través de esa confianza y a través de esos valores que tenés empezás a crecer dentro de la organización vos podés entrar como gerente comercial y ser gerente comercial durante 10 años pero tu voz empieza a ser cada vez más autorizada ¿eh? y ahí está la diferencia cuando Gustavo me hace la pregunta de cómo negocias yo le contaba qué era lo que me pasaba mi poder de negociación a través de los años va siendo cada vez más fuerte porque tu voz es autorizada entonces vos ahí ahí es donde te empezás a destacar y donde tu poder de negociación empieza a ser cada vez más importante tus decisiones o tu palabra es más importante y por lo tanto vas a lograr eh obtener cosas que de al inicio cuando todavía no te conocían o no las obtenías entonces empezás a ser determinante para la organización a mi edad a mi edad yo eh eh con con los años que tengo no estoy para cambiar de empresa al contrario me tengo me tengo que quedar en la que estoy para vos eh esto tiene un valor notable ¿por qué? porque cuando vos llegaste a tener influencia sobre personas que deciden cuando cambiés de empresa vos vas a saber manejar y vas a interpretar al otro qué es lo que está buscando y vos vas a ir logrando tener una voz cada vez más autorizada a mí a mí me parece que esto es lo valioso de trabajar en empresas eh medianas o pequeñas y y lo que a vos te puede llegar a ser sumamente útil si realmente yo traté de que el panel fuera muy equilibrado ¿no? y la experiencia de Javier es una experiencia diferente a la experiencia de Tito y a la experiencia de Gustavo yo tengo una experiencia simista en empresas tal vez la más parecida de lo mío a Gustavo pero también trabajé en empresas nacionales grandes y también ahora tengo mucho contacto con la PYME a nivel de consultoría ¿no? y para ratificar todo lo que decía Tito en una empresa PYME no importa el organigrama vos le decís mira esta es la persona de confianza del dueño la persona de confianza del dueño puede no trabajar es la persona de confianza en el dueño y eso se conquista con el tiempo ¿no? las confianzas se construyen decía un jefe mío y eso tarda tiempo bueno vamos a otra pregunta gracias Tito gracias yo sé que tiene una pregunta para los dos buenas noches a ambos y la pregunta que yo tengo que es concisa es de cada uno desde la perspectiva del negocio que conoce si hay alguna habilidad que el líder de su negocio tenga que tener sí o sí que tal vez no es la misma que necesita el negocio de la otra persona claro ¿qué es Tito? arranca ahora yo con mucho gusto arranco Gustavo la mayor habilidad para mí sobre todo en el tipo de empresa que yo trabajo y en las organizaciones que tuve fue la formación del equipo la formación del equipo o sea vos tenés la obligación de formar un equipo que te permita hacer que la organización subsista y a partir de la subsistencia ir logrando resultados cada vez mejores entonces la construcción del equipo a nivel liderazgo en una organización como las que te estoy hablando nacionales pequeñas y medianas es fundamental clave a nivel liderazgo y en yo te diría que concuerdo absolutamente con Tito lo que dice los equipos acá son fundamentales yo creo que lo dije cuando empecé mi charla es decir el líder el líder de una organización no es el que realiza todas las tareas el equipo es el que la realiza con lo cual el nivel de expertismo lo necesitas en los equipos y el líder necesita primero que sea una buena persona segundo que tenga por lo menos en la industria donde yo me desarrollé que fue la industria farmacéutica es decir la experiencia dentro de la industria es clave es decir acá tenés que conocer interlocutores que son muy específicos es decir tenés que ir a hablar su idioma tenés que ir a hablar con su estilo pero después alrededor tuyo vos te tenés que llenar de gente que realmente tenga expertise en esa área que va a estar atendiendo porque si no el médico es un personaje muy especial y realmente va a diferenciar muchísimo de quien lo va a interactuar con él si realmente tiene algún tipo de experiencia o de carta de presentación que le permite ingresar y relacionarse o no y eso tiene un impacto directo en los resultados con lo cual digo conocer el medio donde te vas a mover y armarte de un equipo súper sólido vos vas a depender de tu equipo había alguien que dijo sube el agua sube el corcho acá es vos vas a subir en la medida que tu equipo suba y el líder de lo que se tiene que preocupar es que su equipo se desarrolle crezca vaya a las posiciones que quiera y ir formando y trayendo otra gente que se acople perfectamente bien al equipo no es una tarea sensible es sencilla perdón es bastante complicado y tienen que la capacidad de identificar a la persona justa para esa posición no es sencillo gracias gracias más preguntas bien pasamos a Sandra que también es una pregunta compartida bueno buenas noches muchas gracias por compartir con nosotros bueno mi pregunta es necesita un líder estar motivado y cómo logra estar motivado Gustavo ¿quién nos motiva? esta pregunta es terrible porque a mí no me motiva nadie el de arriba te desmotiva te pega cuando salen las cosas bien te piden más y cuando salen las cosas mal te torturan mirá lo que dice Gabriel es una realidad el líder en general se automotiva es decir y por supuesto tiene que motivar a su equipo vos sos un buffer vos como líder yo era el número uno de Novartis en oncología y todos decían bueno Gustavo es el top pero el top de Argentina que interactúa con la región que está en Estados Unidos entonces vos lo que tenés que hacer es que lo que te dicen de Estados Unidos que te dicen pero deciles a manga de vagos que tienen que ir acá porque ustedes no hacen y vos tenés que defenderle decirle mirá no están así me parece que estás equivocado porque no estamos haciendo y después ese mensaje que baja es decir muchachos no saben cómo los quieren a ustedes afuera dicen que son lo mejor de lo mejor y están felices con ustedes porque vamos a lograr que te van a conseguir y vos no le podés mandar un mensaje duro lo tenés que traducir y la traducción siempre es motivacional vos imaginate que si uno dijera a mi equipo que de arriba no nos pueden ver nos tienen asco se me van todos primero se van a buscar otro trabajo no duro nada entonces digo el líder tiene que tener esa flexibilidad de decir me banco el palo y bajo caricias cuando hay que ser duro para abajo vas a ser duro cuando ves que el palo realmente es verdad y que realmente acá hay un problema tenés que ir a solucionar el problema el motivador principal del equipo sos vos ahora que vos que a vos te vayan a motivar de arriba no te van a meter presión por eso es un líder dale Sandra buenas noches mira coincido todo absolutamente cada una de las palabras que dijo Gustavo habitualmente vos no recibís caricias y si tenés que hacia abajo permanentemente motivar vos imaginate plantel de ventas tenés reunión el día lunes que es a la mañana es el peor día para reunirse con tu gente lo primero que tenés que hacer es que esa gente tiene que ir salir visitar clientes visitar distribuidores y obtener resultados y si vos a esa persona primero lo tenés por supuesto que escuchar porque también tiene sus dificultades vos trabajás con gente ¿no? y tienen sus dificultades personales entonces escucharlos darle una palabra de aliento a ver escuchar es clave en el liderazgo para mí es una acción imprescindible para que vos puedas liderar un equipo vos escuchar y estar atento a las dificultades que pueda tener esa persona y a partir de ahí dar un mensaje motivacional para que esa persona vaya y obtenga los resultados independientemente de sus problemas que dejen suspenso todos los problemas que tiene familiares personales de su equipo que perdió para que cumpla con su trabajo y obtenga los resultados y como decíamos antes cuando llegas a tu casa a la noche tengas una actitud positiva contento estar con tu familia y decir mira me fue bien lo que pasó ayer lo cambiamos y bueno esto para mí es central central también gracias no no porque gracias a vos hay más preguntas pero creo que hay una más de Tamara si hay una más de Tamara y una de Fiorella pero no sé son diez y media seguimos hagamos hagamos la de Tamara y la de Fiorella rápido dale vamos entonces con la de Fiorella que fue primero Fiorella querés leer o decir si si hola buenas noches a ambos primero gracias por compartir esta experiencia con nosotros un placer ya hablaron sobre las habilidades que tenía que tener cada líder y yo quería saber qué valores consideran tener una persona que encabeza la gestión Tito querés arrancar no 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 dale vos no yo soy un defensor de los valores en el liderazgo si no sos buen tipo si no sos una buena persona no te va a ir bien y yo he conocido cantidad de líderes de todo tipo he tenido líderes yo que eran sensacionales extraordinarios donde me he sentido súper cómodo trabajando y he tenido otros que fueron insufribles cuando vos estás cuando vos sos líder depende de lo que quieras hacer vos podés ser un líder paternalista este que va y en parte yo era paternalista pero no me gustaba esa parte porque a mí me traían el trabajo y le decían no pero no me gusta porque le faltaría esto bueno para qué te lo hago iban lo hacían de vuelta pero seguían sin gustar me decían bueno dejá que lo termino yo eso en un líder no es bueno porque la gente termina no aprendiendo lo que el líder está esperando entonces muchas veces vos tenés que ser jodido de decir bueno andá y hacerlo de vuelta pero hacerlo de esta manera es decir la parte de coaching y de educación a tu gente la tenés que hacer y eso no hace que vos seas un jodido ni nada por el estilo hace que vos le estás inculcando a la persona cuál es la mejor forma de hacer una actividad determinada pero vos no podés no podés ser jodido ya en forma personal con ninguna de las personas que están trabajando con vos es decir si una persona no está bien en el trabajo no está performando como corresponde se la saca se la saca de la organización y punto pero vos no podés personalmente no le podés hacer ningún ataque ningún desgaste con esa persona vos tenés que ser simple derecho recto que la gente tenga las cosas claras y vos tenés que ser el ejemplo de la organización si no sos como líder el ejemplo de la organización no pretendas que tu organización sea ejemplar para mí son cosas básicas y las aprendí desde bien desde abajo uno aprende a ser líder viendo a sus líderes y queriendo repetir lo que a uno le guste y no repetir las cosas que a uno no le gustan sobre todo cuando ves que lo que vos estás pensando es compartido con tus compañeros con lo cual digas cuando yo sea líder voy a tener que liderar gente como esta y digo tengo que ver cómo me adapto yo al equipo que tengo manejando una cosa es liderar cuando vos tenés que arrancar de cero armar un equipo y otra cosa es liderar cuando te ponen vos en un equipo armado a veces el líder dice yo me quiero traer mi gente saco todo esto y me traigo toda mi gente lo difícil a veces es liderar al equipo que tenés armado y hacerlo a tu estilo no es nada sencillo pero se puede hacer yo te voy a contar yo voy a responder la pregunta con una experiencia personal yo trabajando en una de las empresas importantes estaba en el área comercial y compartía reuniones los lunes como decía anteriormente con mis demás colegas de áreas y teníamos un líder el líder de la empresa que en esas reuniones eran realmente terribles eran terribles a mí me ponían de muy mal humor además de ser lunes me ponían de muy mal humor en más de una oportunidad en más de una oportunidad no hacia mí pero sí hacia colegas gerente de comercio exterior por ejemplo o gerente de finanzas los destrataba y lo trataba mal hasta que a la segunda a la tercera oportunidad que ocurrió esto y yo veía que los colegas míos no le respondían por temor y que yo yo le respondí y le dije mire la verdad que usted es imposible como trata es imposible tener reuniones con usted por cómo trata la gente yo el destrato no me gusta por lo tanto por eso te preguntaba antes Gustavo esto por lo tanto vaya vaya pensando quién va a ser mi sucesor porque yo me retiro a fin de mes de la empresa y por supuesto que yo ya tenía algún proyecto en vista pero claro pero cansado de esas reuniones porque yo al mes a los dos meses de estar con esta persona en este tipo de reunión que él llamaba y él hablaba de su equipo se enorgullecía de su equipo yo dije no yo no puedo trabajar con esta persona entonces mirá la importancia y ahora dirigida a la persona que preguntó la importancia que tiene ser buena persona dentro de una organización y saber conducir es clave me parece perfecto perfecto pero hola creo que Tamara perdón tenía el micrófono ah ok Tamara Tamara tenía una hola buenas noches buenas noches los momentos de crisis suelen dejar sus enseñanzas de la situación que estamos viviendo ahora ¿hay algo positivo que puedan rescatar? ¿querés arranca vos? si querés yo creo que sí hay muchas cosas positivas muchísimas cosas positivas yo tuve la suerte de escuchar a Javier en el final y realmente Tamara dio un un marco un contexto bastante interesante y en el cual yo creo absolutamente en lo que dijo Javier y acá también me voy a avaler de experiencias personales en el año 1992 vos ni habías nacido seguramente yo fui a una feria de negocios con Renu Arcadini que era el dueño de Renu una empresa de amueblamiento de cocina la número 2 del país cuando subimos al avión se sentó en el avión y me dijo Tito yo te voy a contar algo me dice vos vas a ver el hombre volador en Buenos Aires porque la empresa estaba en Álvarez un pueblo de 10.000 habitantes a 30 kilómetros de Rosario y claro cuando él venía a Buenos Aires en el año 92 se ponía loco imagínense ahora me decía vos vas a ver el hombre volador y esto es un poquito lo que contaba Javier antes que vamos a ver el hombre volador vamos a tener conductas distintas el otro día veía un muy interesante video de una psicóloga en Argentina pero que había vivido en Japón y comentaba esto de la distancia social que existe entre los japoneses la manera de saludarse que no es que se dan un beso entonces realmente va a haber cambios primero a nivel social ni hablar a nivel empresario y a nivel económico y acá apostemos mira yo tenía acá tengo yo trataba de encontrar información para esta para esta charla mira no te lo voy a mostrar pero lo voy a leer en el domingo 27 de agosto del 2017 los robots y el empleo bueno imaginate cuál va a ser la conducta de los empresarios a partir de ahora para qué arriesgarse a tener gente ¿no? si por supuesto que vas a tener gente en los cuadros directivos pero a nivel producción ¿no? vas a tener ya están los robots va a ser todavía muchísimo más el la cantidad de robots y de tecnología que se va a aplicar a los distintos procesos de las organizaciones entonces por otro lado también hay algo que esto lo estoy haciendo y lo voy a tratar de cerrar vos tenés que tener en cuenta que vas a tener que tener gente en determinadas áreas muy pero muy entrenada y muy capacitada por ejemplo en el área que nos incumbe a nosotros comercial marketing definitivamente es el área que vas a tener que tener a los mejores a los mejores evidentemente y el otro área donde que se va a destacar en las organizaciones es en los sistemas de información el sistema de información tecnología procesamiento de datos aplicación de software de nuevo software bueno ahí se van a ir desarrollando cosas bueno evidentemente hace un marco distinto de lo que actualmente conocemos eso es mi mi visión Gustavo de acuerdo sí sí yo creo que va a haber muchos cambios uno de ellos nosotros trabajando en Novartis en el año 2000 creo fue 2009 2010 cuando fue la gripe porcina yo no sé si ustedes se acuerdan que estuvieron a punto de nombrar la pandemia también que salió en apareció por ahí por Vietnam en el sudeste en Novartis vieron como China es un mercado muy importante para Novartis y vieron que ahí van a tener que dejar de trabajar ellos diseñaron un proyecto que se llamaba Business Continuity Plan plan de continuación del negocio y lo aplicaron para todo el mundo es decir cada uno de los países tenía que desarrollar uno de estos planes por si en algún momento por el motivo nadie tenía idea de un coronavirus o cosas por el estilo pero bueno estaba esta gripe porcina en algún momento no se podía ir a trabajar qué es lo que iba a pasar y el área de IT fue la que se digamos tuvo que buscar la mayor cantidad de desarrollos y se empezaron a nombrar líderes por cada una de las áreas del laboratorio para ver quién iba a coordinar actividades que se tuvieran que desarrollar en caso que no se pudieran reunir todos para trabajar en una oficina y a partir de esto que obligó mucho al trabajo de home office yo creo que también muchas de las empresas van a empezar a reevaluar si es necesario tener una organización y dentro de la organización ahora la estructura edilicia como para que la gente esté ahí y esté pagando impuestos servicios y demás cuando realmente el trabajo lo podrían hacer perfectamente bien desde su casa teniendo la gente absolutamente responsable de realizar las actividades que también hacen en la oficina me parece que se viene un cambio por ese lado sobre todo en las empresas más grandes hay otras y áreas comerciales por ejemplo donde ves imposible vos el relacionamiento uno a uno lo tenés que tener es decir para llevar a cabo la venta tenés que tener contacto con tu cliente o lo haces virtuales y por teléfono y demás o lo haces en forma personal si no te puedes mover y tendrá que ser el teléfono pero la necesidad humana la vas a seguir teniendo y en las áreas de producción concuerdo con Tito la robotización cada vez crece a mayor velocidad en la industria farmacéutica hay muchos de los procesos que son robotizados muchísimos con lo cual digo la gente que trabaja en plantas de producción cada vez se va reduciendo más y las áreas de servicio son las que van a expandirse lo que es rápido lo que es globo y demás estos se han crecido muchísimo por todo este tema así que sí me parece que se abren muchas oportunidades y va a haber que reinventarse en algunas posiciones se van a tener que reinventar o por lo menos desarrollarse en otras áreas como para poder seguir teniendo actividad muy bueno yo les voy a hacer una última pregunta a ustedes antes voy a hacer una conclusión para darle una pequeña chance de que ustedes piensen la pregunta ¿no? que es precisamente ¿Hola? ¿me escuchan? ah listo la pregunta es para que ustedes piensen cuál es la pregunta que hubiesen querido que le hagamos y no le hicimos a los dos ¿no? cuál es la que hubiesen querido que hagamos y no le hicimos yo un poco redondeando y tomando mucho de lo que dijeron habría muchísimo para hablar pero verdaderamente porque un poco estamos hablando de también cosas que dijo Javier y demás bueno evidentemente va a haber cambios y yo no soy de los que pienso que la sociedad va a ser diferente a lo que iba a ser lo que pienso que esto aceleró los cambios que ya venían ¿no? y fundamentalmente por ejemplo en este acelerador cada vez vamos más hacia algo más humano cambios como dijo Gustavo en el replanteo de cómo organizamos nuestro trabajo obviamente la tecnología lo que dijo Tito de tecnología y marketing y creo que también había dicho Gustavo no me acuerdo bien pero bueno cada vez el marketing y la tecnología cada vez están más juntos muchas mediciones ¿sí? porque cada vez la tecnología te da esa posibilidad pero también una humanidad muy fuerte por eso que se revalorizan las experiencias y hoy hoy hablamos de lo digital ¿no? y lo físico y lo digital en realidad lo digital vino para quedarse no vamos a hablar más de lo digital el mundo va a ser único y bueno habrá distintas experiencias ¿no? pero bueno no quiero seguir haciendo una verdad más extensa simplemente quería dar este pulmón de aire para que tanto Tito como Gus piensen acerca de cuál es la pregunta que no le hicimos y hubiesen querido que le hagamos puede empezar cualquiera de los dos ruego que sea breve así después después de contestar esta pregunta después de contestar esta pregunta en un minuto cada uno me va a decir cómo fue esta experiencia y después vamos a hacer un mensaje de cierre así lo van pensando vamos entonces a muy brevemente cuál es la pregunta que hubiesen querido que le hagamos y no le hicimos bueno en lo personal una pregunta que también yo le hago cuando hago entrevistas cuando entrevisto a gente para trabajar una de las que siempre hago y a mí nunca me la hicieron cuando me estaban haciendo entrevistas es decime un fracaso tuyo como líder es decir ¿dónde te fue mal? es decir decime algo donde vos te has ido mal y que aprendiste a partir de esa ¿no? interesante yo te voy a contar y bueno te lo hago yo ¿cuál fue tu fracaso? no y bueno sí yo tuve varios uno de ellos es justamente en una de las empresas donde trabajamos juntos Gabriel en Alcon es decir cuando yo salgo de Alcon salgo porque realmente entro en conflicto con la región digamos había un cambio de mentalidades y de lo que era antes el marketing que era el que manejaba digamos toda el área comercial y toda la la potencia de la compañía desde la región se había decidido que no el área de servicios servicios a los clientes era la que iba a tener la mayor preponderancia porque eso iba a lograr mayor fidelización del médico con la organización y yo me opuse pero muy fuerte a todo esto porque le digo una vez que el médico tiene servicios se acabó la alineación del médico con la compañía es decir ya tiene el servicio y van a seguir trabajando con cualquier otro si no tenemos el hombre de ventas trabajando en forma muy cercana con el cliente vamos a perder mucho de las ventas fue tal la discusión que tuve con la región que terminé saliendo de la compañía pero porque bueno yo no estaba dispuesto a negociar eso es decir yo decía la forma de crecer era manteniendo la inyección de recursos si quieren hacer recursos adicionales en servicios para los profesionales estoy totalmente de acuerdo háganlo pero no sacanme los recursos míos para dárselos al otro para que haga lo que la región estimaba que iba a ser eficiente me terminé yendo lo bueno lo malo es eso lo malo es decir yo tendría que haber negociado mejor haber empezado a dar los recursos pero demostrar que tal vez no era ese el camino terminó siendo que yo tenía razón porque después decidieron en el área de servicios de marketing y tuvieron que darle nuevamente impulso al marketing pero yo ya no estaba en la compañía con lo cual digo hay cosas que uno tiene que ver las batallas donde las pelea y hasta donde llega y eso lo tenés que tener muy claro siempre hay alguien que está por encima tuyo los bonzos son los japoneses viste van se prenden fuego si vos querés subsistir en una organización sé políticamente correcto y fijate las batallas que podés ganar y las que tenés que pelear las que podés ganar pelearlas tranquilo las que no de esas las perdés pensálas dos veces antes de hacerlas gracias Gus vamos Tito lo mío cortito ¿sabés qué me hubiera gustado? sabiendo de que yo era licenciado en administración recibido en Lomas en económicas Lomas que me hubieran preguntado cómo veía la relación de un egresado de mi época respecto de la de ahora esa me hubiera gustado respondela respondela la tengo que responder bueno vos ya sabés lo que yo opino yo creo que el bagaje de conocimiento y las prácticas a través de esta nuestra esta metodología de los equipos y de casos hacen de que realmente hoy hoy estos chicos que están cursando dirección general tengan un nivel profesional impresionante yo vi tuve la suerte de estar el cuatrimestre anterior con en forma presencial en una en una conferencia o charla con gente de dirección general y yo quedé absolutamente sorprendido yo estoy sorprendido y me gustaría que ellos tomen conocimiento porque ellos son los líderes los actuales líderes los que los que van a a modificar el contexto actual y que tomando decisiones van a hacer que este contexto cambie y cambie para bien para el bien de la gente para el bien de la sociedad eso lo digo digamos tus palabras son muy valiosas además de lo que vos significás porque vos fuiste uno de los primeros graduados de la licenciatura en administración de Lomas fuiste profesor de económicas Lomas en la licenciatura en administración y además creo creo que no lo dijimos pero Tito sigue siendo profesor es profesor en ingeniería en la cátedra de comercialización y fundamentalmente también es profesor en otras universidades entonces Tito tiene un panorama bastante amplio para decirnos esto así que yo en nombre de los chicos te agradezco pero yo también ratifico esta palabra y creo que los chicos de hoy son mejor de lo que yo salí como el sábado aunque tuve profesores muy buenos como vos como 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 muchos de los que los que he tenido bueno ahora en un minuto me van a comentar Gustavo y Tito como fue esta experiencia esto que hicimos hoy es rara porque no viste uno no está acostumbrado a ver las caras en un cuadradito así chiquitito en el costado de la computadora ¿te gustó o no te gustó? ¿te gustó algo? ¿qué te llevó? me encantó me encantó la interacción el ritmo es decir una cosa es viste la conferencia magistral donde vos decís quedo una hora escuchando a un tipo que a los 15 minutos ya perdí el nivel de atención ¿no? esas este este ping-pong así lo mantiene un poco más más vivo ¿viste? y aparte concuerdo también lo que decía Tito digo antes no existía esto es decir este tipo de interacción ¿viste? entre entre el profesor los invitados la gente las preguntas el ida y vuelta el ping-pong nada nada de esto existía y creo que vamos avanzando en el buen camino ¿viste? una cosa es estudiar que te da toda la teoría y otra cosa la práctica digo la teoría es realmente fantástica porque tiene un sustento y una base impresionante pero denle mucha pelota a aplicar en la práctica toda la teoría que ustedes están aprendiendo ¿sabes lo que digo yo? vos que sos futbolero también viste que los pingos se ven en la cancha yo digo que los títulos se ven en la práctica tal cual tal cual Tito no el enriquecimiento mayúsculo vos sabés que yo soy un ferviente defensor de las charlas por eso hablo tanto de que cuando uno trabaja en equipo es esto de escuchar ¿no? y de liderar y yo creo que uno se va a ver hoy fue para mí un elemento motivador primero saber de que iba a compartir con un profesional o con varios profesionales esta reunión a mí me enriquece y yo creo que nos enriquecemos todos compartiendo nuestras experiencias nuestros conocimientos bueno cada uno podemos aportar nuestro granito y hoy evidentemente fuimos todos o somos todos mejores que hace dos horas atrás o cuatro horas atrás eso yo no tengo duda por eso te digo para mí esto es absolutamente enriquecedor bueno muchas gracias por el tiga de la experiencia y ahora no más de tres minutos aunque merecerían mucho más merecerían tres horas cada uno en tres horas en tres minutos un mensaje que le quieras dar a los chicos vos tenías vos yo sé que vos tenés gustavo tenías una presentación de una es un slide que era mortal para los pibes pero bueno en tres minutos resumime lo que puedas y vos tito después en tres minutos resumime lo que puedas lo que les decía o por lo menos lo que le digo siempre a mi gente había escuchado una pregunta antes o por lo menos la vi ahí en la parte de las preguntas si había antes de irme yo había definido quién iba a ser mi sucesor yo creo que lo primero que tenés que pensar en cuando tomás una posición de liderazgo es quién te va a suceder porque son posiciones efímeras es decir en algún momento se termina con lo cual tratar de que la continuidad de liderazgo sea más o menos homogénea es decir que no se encuentren que pasé de la noche al día o del día a la noche porque el impacto que tiene la organización puede ser enorme sean buena gente escuchen mucho en eso coincido muchísimo con Tito porque digo uno aprende escuchando si habla se pierde la oportunidad de aprender así que escuchen mucho ya van a tener tiempo de dar órdenes o de dar alineamientos o guía a la gente una vez que sean líderes mientras tanto aprovechen para sacarle el máximo provecho a los que tienen adelante de los líderes malos también se aprende se aprende a no ser así así que tenganlo en cuenta y qué más y nada que sean buena gente sigan estudiando yo los admiro por eso porque son estudiantes que están dedicando mucho tiempo a todo esto son las 10 y media siguen acá pegados a la pantalla y les deseo el mayor de los éxitos y bueno yo ya les dije la otra vez es decir el que se quiera comunicar conmigo que necesite algo y que yo lo pueda ayudar cuenten con eso me sobra el tiempo estoy jubilado así que imagínense tengo tiempo de sobra para esto así que nada les deseo todo lo mejor que tengan muchísimo éxito y si esto les ayudó bien y si necesitan alguna otra cosa adicional me contactan por medio de un miel o al mail mío como ustedes quieran estoy a su disposición chicos gracias Gus Tito mensaje ¿puedo meterme en rol de profesor ahora? ¿sí? como docente hace lo que quiera qué sé yo es tu mensaje yo no acostumbro a no censurar el mensaje a ver mira mira Gaby Gustavo ha sido sumamente concreto respecto del tema del liderazgo esto hablamos de los valores del tema de ser creativos de nutrirse de información hay algo que sí a mí me gustaría y teniendo en cuenta como mensaje para decirle a los chicos que indudablemente yo sé que lo deben hacer pero muchas veces cuando uno está metido en esto en esto de la toma de decisiones o del trabajo o de la familia a lo mejor se olvida de algún aspecto que es sumamente interesante lo que los va a ser distintos es cuanto más largo vean el futuro o sea cuanto más capaces sean de ver qué es lo que va a pasar dentro de un año dentro de cinco dentro de diez un poquito recurriendo lo que había dicho Gustavo respecto de la industria farmacéutica cuanto vos más largo veas tu horizonte de planeamiento más fácil son las decisiones que tomes hoy y por eso te decía el tema de docente porque bueno yo di le aclaro a Gustavo di una de las materias que di en económica fue teoría de la decisión y una de las cosas que a mí me gustaba como mensaje dejarle a los chicos era bueno las decisiones se toman hoy pero siempre presentando en un futuro esa visión estratégica de largo plazo y de ver hacia dónde voy desde el punto de vista personal desde el punto de vista de empresario desde el punto de vista de la familia y como persona básicamente eso es lo máximo que puedo decir bueno muchas gracias voy a hacer un pequeño cierre las últimas palabras son de ustedes pero yo voy a hacer un cierre de agradecimiento y veros después vos si tenés que quedarte con los chicos para aclarar algo ya lo queda a su disposición a partir de que yo diga con el aplauso final para Tito y Gus bueno de mi parte bueno la verdad un agradecimiento enorme a Tito y a Gustavo enorme enorme creo que hemos aprendido muchísimo muchísimo y fundamentalmente hoy ha sido para nosotros una jornada realmente muy diferente ¿no? por ahí para ustedes a lo mejor no lo es yo digamos como sé que apenas arañamos un 4 confío que con Tito y con Gustavo por ahí sacamos un 4 más un 4 menos y tenemos un recuperatorio para el sábado los chicos si quieren poner en el chat si nos ponen un 2 no me voy a enojar será una inspiración para mejorar si me ponen un 4 menos seguiremos mejorando y si nos ponen un 4 tendré como advertencia que debo mejorar porque estaré aprobado pero con lo justo entonces bueno realmente para nosotros ha sido una jornada memorable como todas las económicas Lomas diferente pero histórica en mi caso no sé si han tenido pero para mí fue el primer seminario online y esto me parece que salió muy bien al principio peleamos un poquito con la tecnología se nos cortó un poquito y por eso disculpen si nos demoramos justo 15 minutos más de lo que era lo habitual porque estaba previsto terminar 22.45 pero bueno superamos esa problemita de conexión y la verdad que para mí fue algo extraordinario porque vimos básicamente de cara a la entrevista que ustedes tienen que hacer de un directivo vimos 3 mini entrevistas ustedes van a ir más en profundidad con los entrevistados obviamente porque le van a dedicar a full la entrevista manejen muy bien eso espero que estas entrevistas le hayan ayudado vieron muy bien también aparte de esa entrevista de dirección general también vieron los perfiles de los directores generales que los pueden ayudar a ustedes y después de cara a la práctica profesional supervisada la práctica consultor ahí estuvieron viendo también la problemática de la alta dirección y sobre todo vieron bueno vieron dos personas excepcionales dos líderes así que a mí yo les agradezco a todos los alumnos les agradezco a todo el equipo de la cátedra y en el último minuto que queda antes que sea de las 23 ya son las 23 el minuto final es abran todos los micrófonos griten hagan lo que sea pero un gran aplauso para Gustavo y para Tito que los quiero mucho muchas gracias y tienen que venir presencial tenemos que repetir esto presencial para festejar que ya resolvimos el problema del COVID y estamos juntos los comprometo bueno muchas gracias Lomas 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 muchas gracias muchas gracias la pasaron bien la pasaron bien gracias Tito un placer haberle contido la verdad espectacular igualmente Gustavo un abrazo y muchos éxitos chicos éxitos en toda la carrera gracias Vero por el soporte hola gracias a ustedes Vero el equipo genial y los chicos y los chicos y los chicos Vero te dejo a vos ya gracias dale chau Vero chau chicos muchas gracias chau chicos buenas noches gracias bien cortito lo vamos a hacer ¿recibieron el mail? genial segundo para el sábado vamos a ver liderazgo y comunicaciones para comunicación van a tener que ver un video si no lo pueden reproducir avísenlo a los tutores porque está como oculto así no lo puede ver el resto de la gente bien y el sábado recuerden que tenemos la entrega del y el y el